Laura Martínez, hemos visto que has podido sustentar al equipo cuando peor lo ha pasado con varias intervenciones, muchas de ellas de gran mérito. Bueno, el equipo en general ha hecho un gran trabajo desde la primera jugadora hasta la última y nada, yo he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido y ha salido bien, nos hemos llevado los tres puntos y ahora pensaré en el partido que viene. Bueno, con tus 19 años has crecido y mucho, de una temporada pasada a esta, porque en la jornada pasada parabas un penalti y hoy has hecho, como digo, paradas de mucho mérito. No sé, ¿esto cómo lo valoras, cómo lo ves o cómo te notas tú? Bueno, este año sí que es verdad que me noto con mucha más confianza, estoy mucho más tranquila y eso yo creo que al final se nota en los partidos. ¿Y cómo valoras la victoria? ¿Cómo la has vivido en el campo? Pues para nosotros esta victoria era muy importante, veníamos de perder en Albacete y el equipo, como ya he dicho, ha hecho un gran trabajo y ahora lo que he dicho, a pensar en el partido que viene y a ganar los tres puntos. ¿Luzardo es tu guardaespaldas? Sí, bueno, tenemos una defensa muy consolidada, tenemos una defensa muy fuerte y nada, pero todo el equipo, desde la delantera hasta mí, hasta la portera, colaboramos tanto en defensa como en ataque y todas sumamos. Sí, porque hemos visto que has hecho una compra, de hecho, desde un saque de portería. Sí, bueno, aquí en los partidos se suelen dar jugadas y a veces hay que improvisar un poco y nada, todo lo que sea bueno para el equipo está bien. De hecho, el gol creo que llega en una jugada que habéis ensayado durante esta última semana, ¿no? Sí, bueno, nosotros trabajamos todos los sentidos del juego y nada, todo lo que plasmamos aquí en el partido está trabajado todas las semanas. Pues enhorabuena por la victoria y por especialmente tus paradas de mérito en esta jornada de hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias.